Muy contento de estar en la ciudad de Lavanda de Rosalía y hoy en este complejo Gustavo López, donde las diferentes instituciones educativas vienen a practicar natación, aquí se reúnen también para practicar diferentes tipos de actividades sociales, actividades culturales, actividades deportivas. Estamos viendo que con mucho esfuerzo el señor Intendente está haciendo mejoras edilicias en este complejo, como es el hecho de los sanitarios. Vemos con agrado que los municipios con la ayuda del gobierno provincial siguen creciendo y fundamentalmente siguen estando a la par de la gente. Esto es lo que necesitamos, son espacios donde se da contención a la juventud, vienen todos los colegios, acá en este complejo se da inclusión a todos. Compartir este proyecto de estudio con los establecimientos educacionales y después para las colonias de vacaciones que vamos a comenzar ni bien terminen las clases, donde acá les brindamos la contención a todos nuestros niños de Lavanda de Rosalía. La verdad que esta es una de las grandes decisiones que hemos tomado como gobierno de la provincia con el gobernador Juan Manzur, como es el hecho de descentralizar el servicio de salud en toda la provincia. Y es por eso que hoy estamos en la ciudad de Lavanda de Rosalía, en esta policlínica. Estas obras que ustedes están viendo están hechas por administración, están hechas por empleados públicos, están hechas por el gobierno provincial conjuntamente con el gobierno municipal. Si bien es una policlínica que tiene todas las especialidades, pero tiene más horas, más días y seguir creciendo. Así que bueno, vamos a responder a este pedido de este gran intendente de Lavanda de Rosalía. Con esto vamos a beneficiar a los cerca de 6.000 pacientes mensuales que concurren a esta policlínica. En Tucumán no solo pagamos los sueldos en tiempo y forma, sino que en la provincia de Tucumán también estamos haciendo obras de infraestructura en un área muy sensible que tiene que ver con la salud del ser humano, como es esta policlínica de la ciudad de Lavanda de Rosalía.